Resulta que estaba aburrido así que decidí crearme una salita sin contraseña para que entren 4 insanos Y aquí es donde entran 4 jugadores de PC Y como miedo, jamás tuve, saqué a todo el mundo y la mandé contra ellos Primera ronda y tus primitos me empezaron a pisar la M10 y a tirarme emotes Y todo el mundo sabe lo que les pasa a los que le tiran emotes a TeamCard ¡Suscríbete al canal!